Hola chicos, ¿cómo estamos? Estamos en mi abuelo. Hoy es el cumpleaños de mi hija, pero como estamos aquí, ella está dormida y vamos a ir a la tienda para comprarle sus regalos. A ver, ¿qué hora son? Necesito ver qué hora son, no puedo ver. Hija, ¿qué hora son? Son las 2.11, voy a ir ahorita, voy a la tienda con mi hija, vamos a ir a comprarle ropa y unos peluchitos y hacer juguetes. Y al pastel o vio la torta para que coma. Pero, chicas, ¿sabes por qué hablo tan, así como, tan malito también? Porque ya saben que ustedes yo hablo como, ¡ah! Pero es porque ella está dormida. Bueno, pues vamos, fijaos. Ahí viene. ¡Corre, corre! Miren, por aquí está. Ya nos vamos. Bueno, chicas, ya se las enseñé. Mi hija estaba ahí para que no se vaya a despertar. Bueno, ahora sí, ya vamos. Hola, señora, sí. Sí, estos son todos los vestidos que hay. ¡Uy, miren, chicas! Están los vestidos que hay. ¡Mira, mamá, este está bonito! Bueno, vamos a poner la tabla aquí y ustedes nos van a decir cuáles que nos gustan. ¿Les gusta este, chicos? ¿Les gusta este? Pónganlo en los comentarios rápido. ¡Oh, dicen que sí, muchos! Dicen que sí, sí, sí. ¡Este! Ok. A ver... ¿Les gusta este? Pónganlo. No, dicen que no. No. A ver, no. Esta cosa nos gusta, mira. A ver, piden darle like. A ver, le gusta darle like. ¿Les gusta este? Está demasiado precioso. Sí. ¿Les gusta? A ver, digan. Dijeron que sí, sí. Sí. A ver, chicos. Esta. Digan. ¿Sí? Ok. Chicos, ¿esto? Esta está bonita también aquí. Digan. Sí, dijeron que sí. A ver. Miren lo que me acabo de encontrar. ¡Uh! ¡Para mí! ¡Para ella! Sí. No, hija, ya no te quedaste. ¡Uh! Por cierto, no se les había presentado. Ella es mi hija, la más chiquita. La más chiquita es. Es la más chiquita. Tiene... ¡10 años! Tiene... No, no. Tienes 10. Tienes 7. Tiene 7 años y como les dije, la otra es de 19. ¿Estos? Díganme. Sí, ¿verdad? Para ella y para la niña chiquita. Sí. Y este vestido, ¿qué les parece? ¿Sí? Ok, hija. Ay, qué muchos vestidos. ¿Qué les parece? Sí, porque a mí no lo encontramos. Ya te llevé uno por ahí. Mira, ¿y este? Este. Este sí. ¡Oh! ¡Esto! Lo tiene mi... ¿Este no es el tuyo, Vanessa? ¡Ya! ¡Ya lo he visto! Ella lo tiene. ¡Ya! Ella lo tiene. Con media. Ajá, se lo pone. Y luego ellas dos se lo ponen, pero como les dije, la niña ya se quedó en la casa con la tía. ¿Y este qué les parece? A mí me parece bien. ¿Para que ande aquí? Sí. Dijeron que sí. ¿Y este, chicos? Que sí, dicen. ¿Y esta? Tiene otra musita abajo aquí de corazón. Sí. Ok. ¿Y esta chamarrita? También, dicen. ¿Y esta? Demasiado. ¿Y esto? ¿Y esto? Sí. ¿Y esto? Nada, ¿verdad? Sí, papá. ¿Por qué no? Yo les estoy preguntando a los chicos. ¿Y esto, chicos? Sí, esto sí. Unos peluchitos. Unos peluchitos. Bueno, es todo. Ya. Esto. Es todo. Esto también. Chicos, les quiero proponer que me acaban de dar el matrimonio. Bueno, chicos. Pues, ya vamos. Estos zapatos. Estos zapatos también son buenos. Ok. Vámonos a la casa. Bueno, chicos. Ya llegamos. Esto es para uno salir. Bueno, chicos. Ya llegamos a la casa. Y ahora vamos a colgar todo. ¿Qué? Vamos a colgar. Bueno, aquí estamos colgando los vestidos. Que vean, que vean. Si los compramos. ¿Saben en total cuánto fueron? Fueron 1.200. Todos. Compramos unas cocinitas, unos peluchos que a ustedes ya no les escuché a grabar porque no me dejaron. Pero si compramos eso, ahorita se les enseña. También ya trajimos las cojas que nos dijeron que sí. Y todos están aquí. Ay, por cierto, yo les compré una por esta diadema que es para un cumpleaños que dice Happy Birthday ahí. No sé si lo vengan ustedes porque se ven muy lejos. Y además con los demás vestidos, chicas. Espera, ahorita se lo doy. También le compré algo por su hermano. Aquí está hablando con su hermana. Pero ella, su hermana está... Mi hija, la otra está viendo videos. ¿Qué hija? La grande. Tengo cuatro hijas. La ella, la más grande, la que está cumpliendo años y la otra que está viendo el video. Y aquí está en un celular que yo compré que está bien chido. Es un iPhone del 2. En los 12. También. Y mira, la corona que les dejé. Ya. Están todos los vestidos, los estoy colgando. Ahorita estamos trabajando en una tablet. Ahí está durmiendo la chiquilla. Bueno, y miren. Hija, graba. Ahí están. Aquí están todos los vestidos, los vamos a poner. Bueno, ahí ya ponemos todo. Esa es la cocina que les hicimos. Y también nos trajimos el ropero. Porque lo miramos y miramos ahí los vestidos. Pues también nos trajimos. O sea, fueron 1.200. Pues ajá. Y aquí le compramos unos ganchos para... Más ganchos. Más ganchos. Y también la corona que le dijimos. Es una diadema. Oh, y estas cajitas. Y estas cajitas que ahí tienen ropa paella. Y hay una mero abajo ahí. Sí. Oh, y ahí está la cocinita. Ajá. Oh, miren. Acá está todo lo que compramos. Los peluches, una cocinita. Y ya. Ok. Bueno, chicos, ya llegamos aquí. Si oyeron que la dormida, ¿por qué? Ay. Es que la niña está dormida. Mira, como se les va a dar conmigo. Está dormida. Abrió los ojos, Pantito. Bueno, vamos a despiertarla para aquí. Ya es hora de su cumplea. Bueno. A ver si me pongo la tabla aquí. Tenemos que poner la cartera. En la canción. Oye, chica. Aquí está el celular. Vamos a poner la canción. Tenemos mucha empatía. Con la gente que sufre bullying. Y por eso se dedica a cantar y a escribir sobre esto. Vamos a ver. Canciones de cumpleaños. Este habló la niña grande, pensó que era su cumpleaños Estas son las mañanitas ¡Hija, despierta! Sí, claro, para ti Es que son cumpleaños ¿Cuántos? Uno o dos A lo mejor son tres O cuatro A lo mejor son cinco, seis o siete machete Ocho, pinocho Nueve Diez O veinte Treinta Cuarenta Cuenta, sete, sete, ochenta, noventa o cien No importa No importa los años que cumplan ¡Felicidades! Ahora sí ¡Felicidades! Ya les voy a interpretar la canción más sequitita que ahorita van a escuchar Que la va a ser muy contentos en este día tan feliz Y que cumplan muchos años que los desea cepillín Celebramos aquí en la casa porque ya ves que nomás invitamos a la suegra y entonces no podemos ya ver por lo de COVID Vamos, mandale las mañanitas Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Dirían que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los bisseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día soceo Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera hacer un besito para entrar en tu ventana Quisiera hacer un besito para entrar en tu ventana Y darte los bisseñores Y darte los buenos días Como estar dicho en tu cama Quisiera hacer un san Juan Y hacer hacer un san Pedro Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños mi amor Bye chicos los quiero La ropa Y la ropa Bueno ellos los chicos ya lo vieron Bye Bye Feliz cumpleaños Bye Bye ¡Gracias por ver!